¿Estamos haciendo sesión de maquillaje? A ver, a ver, a ver esos cachetes, por favor. ¡Ay, que a ver! Divino, divino. A ver, ahora nos ponemos sombrita. ¡Ah, qué divino! Mirá el brillo. Mamá, mirá esto. A ver. ¡Uy, qué lindo! A ver, ¿qué tenés? Y esto, y esto, y esto. Mirá los maquillajes que tenés. A ver, ¿y del otro ojo? ¡Ay, qué hermoso! Divino. Divino, a ver, un poquito más. ¿Cuántos brillos? A ver. ¡Taki, taqui! ¡Taki, taqui, rumba! ¡Wow! ¡Wow! Cuidado, más arriba. Ahí, te tenés que mirar con esta mano. Agarra, eso. Despacito, despacito. Ahí, ahí está. Ya está. Mirá. ¡Ay, por favor! ¡Qué hermoso! A ver, besito. ¡Mua!